Hola a todos y todas, bienvenidos hoy sí, un jueves más a mi canal, que raro se me hace, al mundo de Edrida. Bienvenidos. Pues hoy os traigo la continuación del vídeo anterior que os enseñé la mochilita del bebé, la mochila de Araya, para el hospital. Y hoy os traigo el vídeo de la mochila de mamá, de que llevo yo al hospital. Lo primero de todo, he cogido, yo voy a llevar una maleta de ruedas, ¿vale? Pero es una maletita pequeña de ruedas, porque, no sé, me es más cómodo y, no sé, creo que caben más cositas que una bolsa. Y bueno, he cogido esta, no sé si la veis más o menos, ¿vale? Es una mochila de ruedecitas. Primero de todo, os voy a enseñar, ¿vale? Llevo una, llevo aparte de la maleta, llevo una mochilita aparte, ¿veis? Esta es de Quechua, esta es de Carlos, que la tenía por ahí que es pequeñita. La llevo dentro de la maleta, lo que pasa que esta, pues, es para también el momento del parto. Igual que os comenté en el anterior vídeo de la mochila de Araya, que llevaba, pues, en el compartimento este de atrás, muy a mano, lo único que necesitaba para el parto, para el momento del parto. Pues lo mismo, la mochilita para todo el proceso de dilatación, de, pues eso, ¿no? Del parto. Entonces, en esta mochilita lo que llevo, ¿vale? Os voy a enseñar. Hay cosas que no os las puedo enseñar aún, porque son de última hora, que os diré que es, ¿vale? Pero bueno, aquí, por ejemplo, pues mirad, llevo, por ejemplo, una cinta para el pelo, ¿vale? Por si, no sé, estoy incómoda, me molesta, lo que sea, ponerme una cinta. O coleteros, ¿vale? También muy importante, por si te quieres recoger el pelo porque estás incómoda. Después, llevo este top negro, ¿vale? Que es como un top de estos de gimnasio, cómodo de algodón. Lo he cogido porque, bueno, mi intención es hacer un parto natural, ¿vale? Sin epidural ni nada, es mi intención, quiero intentarlo. Y entonces, en la sala de parto natural, en el hospital donde voy, pues tienen bañera para el momento de la dilatación. Entonces, pues bueno, más que nada, pues por ponerme algo en el pecho y, bueno, estar en la bañera, ¿no? Tipo como si fuera un bikini, pero más cómodo. ¿Qué más? También llevo, bueno, unos Kleenex. Cacao, cacao para los labios, súper importante porque, no sé, me han dicho que es verdad que se resecan un montón durante el parto. No sé si ya es por los aires acondicionados, lo que sea del hospital, pues cacao a mano. Además, a mí se me reseca muy rápido. Después llevo un pen, ¿vale? ¿Qué diréis? ¿Para qué un pen? Pues llevo un pen con música relajante y con sesiones de hipnoparto, ¿vale? Esto, bueno, si queréis más información, en otro vídeo podemos hablar lo que es, cómo funciona, para qué sirve. Pero bueno, básicamente porque eso, en la sala natural de parto donde voy, pues puedes traerte tu pen, tu música, tus sesiones, lo que sea. Pues eso, para llevar un parto lo más relajado posible. Y pues eso, ¿no? Para estar más a gusto, tener un ambiente agradable. Y bueno, te dejan llevarlo, así que yo llevo este pen, ¿vale? Y luego, ¿qué más? De aquí ya no he puesto nada más, pero bueno, las cosas que llevaré así de última hora, pues será algo muy importante durante la dilatación. ¿Qué puedes hacer? Es pues llevar agua, por ejemplo, agua o cualquier líquido, ¿no? Zumos, no sé, bebidas refrescantes. A ver, yo la verdad es que no recomiendo llevaros ningún tipo de refresco azucarado ni nada por el estilo, ¿no? Llevaros agua, con mucho agua de coco, también que hidrata muchísimo. Y si queréis, pues bueno, algún zumo natural o algo así, pero nada más. Y luego también, pues meteré tipo snacks, ¿no? Como yo que sé, frutos secos, algún plátano, cosas así para, si te entra hambre, coger fuerzas también, porque no sabes cuántas horas vas a estar allí. Entonces, durante ese momento puedes comer algo. Luego ya, a la hora del parto, parto expulsivo y todo eso, ya no puedes comer nada. Y ya no sabes hasta cuándo no vas a comer. Entonces, pues eso, eso también lo meteré aquí dentro a última hora. Luego también, no las he metido aún, pero bueno, os lo comento, unas chanclas. Las chanclas que utilizaré después para la habitación, para la ducha. Las meteré aquí también, pues yo que sé, para estar más cómoda, ¿sabes? En el momento del parto, llevar las chanclas, no ir descalza. Luego también, algo que llevar en esta mochila, que está para tener más a mano así en la hora del parto y tal. Pues bueno, la cartilla de embarazada, pues si tienes tú una cartilla donde tienes toda la información, es en el caso de que vayas a otro hospital. Yo, por ejemplo, en el que estoy ya me están siguiendo, entonces ya tienen toda la información y no necesitan nada. Pero bueno, DNI, la tarjeta sanitaria, plan de parto también, todo esto pues más a mano. Y por último también, algo que meteré en esta mochila, pues va a ser esta cámara, ¿vale? Cámara, pues bueno, si eso, si queréis hacer fotos, si queréis hacer vídeo, pues yo que sé, inmortalizar el momento, lo que sea. Pues yo, mi intención es poder grabar mi parto, ¿vale? Poder grabar, pues eso, lo que me dejen grabar y eso pues, luego poder mostraroslo a vosotras y que veáis un poquito mi experiencia como ha sido con mi parto natural. Eso es lo que en teoría, yo, esa es mi idea, ¿vale? Entonces, eso, en esta mochilita todo esto, que son las cosas como más necesarias para el momento del parto. ¿Qué más? Después en la maleta ya, que estará en la habitación, en esta sí que os explico, bueno, las chanclas, ¿vale? Que luego utilizaré para la ducha. Luego también aparte me he traído unas zapatillas de estar por casa, ¿vale? Aparte de las chanclas, porque las chanclas pues las utilizaré para la ducha. Y me he cogido, esto es como una fundita que va muy bien, ¿veis? Para las chanclas, ay, perdón, para las zapatillas, que para llevarlas así aparte. Super finitas también de algodón, ya os digo, va a ser noviembre, principios de noviembre, pero vamos, que en el hospital si hay calefacción o tú puedes regular la temperatura y que aparte de esto voy a llevar calcetines si tengo frío, si no, pues nada, son unas así, nada, muy sencillitas, así finas para que me quepan bien, que no ocupen mucho espacio y nada, las meto en la bolsita, ¿vale? Y para estar cómoda en la habitación, pues zapatillas de estar por casa. Llevaré la muda de recambio para cuando sales del hospital, no la he metido aún porque me quiero esperar también para ver más o menos la temperatura que hace sobre esas semanas y a partir de ahí, pues ya escoger algo para cuando salga del hospital, sobre todo eso, que sea algo cómodo, porque aún tenemos barriguita cuando salimos, no tanta, pero tenemos barriguita, algo cómodo, que sea adecuado para la temperatura o el clima que haga en ese momento, ¿no? Entonces por eso no os lo enseño aún porque me voy a esperar a ver qué tal. Este es, bueno, el camisón que voy a llevar, ¿veis? Un camisón sencillito, de tirantes, sobre todo, muy importante, que sea, que tenga el enganche aquí, ¿veis? Para poder dar el pecho, nada, súper fácil, de tirantitos, de algodón, este es de Oisho, ¿vale? Y nada, me tengo que comprar otro por si acaso te dice que lleven dos, que lleves dos. De momento tengo este, que este es el que ya me pondré cuando me duche y todo, porque en el momento del parto te dejan ahí un camisón de estos del hospital, pues lógico, para si se mancha o lo que sea, pues nada, tirarlo y punto. Y este pues eso, para después de la ducha y eso, y me tengo que comprar otro. Y aparte de esto, como es de tirantitos, a ver, es bastante largo, ¿eh? Me llega por la rodilla o así. Aparte de, como es de tirantes, pues también me he cogido una batita fina también, ¿veis? Por si vienen en visitas o lo que sea y no queréis estar así en tirantes o queréis estar un poquito más tapaditas o tenéis frío, pues una batita, nada, está súper fina. Esta también es de Oysho, que me la compré en rebajas. Estaba por, creo que valía 35 euros y me costó 15 o así, o sea, me salió súper bien. Y ya os digo, es una bata súper sencillita, ¿veis? Con un poquito de encaje aquí. Nada, nada, una batita. Por eso, por si tienes frío, por si te quieres tapar un poco más, lo que sea. ¿Qué más? Aquí he metido otra, una bolsita con tres sujetadores de lactancia, ¿vale? Nada, me los compré en Carrefour, muy bien de precio y en Primark. Tengo uno negro y dos blancos, ¿vale? Que son, pues esto de lactancia, ¿no? Para poder dar el pecho. He cogido tres. Después, otra bolsita en la que he metido braguitas y calcetines. Los calcetines, he cogido dos así un poquito más largos, finito todo, ¿eh? Y después, dos como tobilleros. No sé, para el momento del parto o si después me quiero cambiar o lo que sea. Y las braguitas lo que he hecho, estas son de Primark, ¿vale? Que vienen en packs, que van súper bien. Y son, también he cogido cuatro. Son de estas así de desechables, de estas de, ¿cómo deciros? De algodón, de estas las he cogido en color carnes y feuchas. Porque realmente es para después del parto que vas a estar sangrando. Que sí, que llevas tus compresas y tal. Pero bueno, si se mancha o lo que sea, pues te da igual, ¿no? Sobre todo cómodas también. Y he cogido un pack de cuatro de braguita normal. Y luego otro pack de cuatro que son un poquito más altas. En el caso de que te hagan cesárea o algo, que no te roce la goma. Entonces, como no lo sé, pues por si acaso las he cogido. Y si no me hacen cesárea, igualmente las puedes utilizar. Se pueden utilizar igualmente. ¿Vale? Entonces, he cogido ocho, ¿vale? Porque a lo mejor te vas a estar cambiando y tal. O si se manchan o lo que sea. La mantita de Araya para cuando salga del hospital. Porque, bueno, su mochilita no me cabía. Y, bueno, esta la he metido aquí, en mi maleta. ¿Vale? Para cuando salgamos del hospital, abrigarla. Eh, mirad. Es súper moda, es con bicis. Es una estampada así como con bicis y estrellas. Y es una mantita gordita, pues eso, para el momento de salir, nada, del hospital al coche. ¿Vale? Así que nada, esto también, la mantita. Eh, luego he cogido, bueno, nada, una bolsa para la ropa sucia, de basura. ¿Y qué más? Eh, compresas, ¿vale? Eh, son recomendables, mmm, las compresas, sobre todo para los primeros días, cuatro o cinco días. Que las cojamos de noche, porque sangraremos bastante. Y que las cojamos de noche. Y, bueno, veis, súper plus. Estas son de Ausonia y sin alas, sobre todo sin alas, ¿vale? Para que no nos moleste y tal. Eh, pues he cogido nada, un pack, ¿vale? Luego a lo mejor en el hospital también nos dan, pero bueno, yo por si acaso llevo mi pack. Vale, ¿qué más? Y ahora pasamos al neceser, ¿vale? En el neceser, ¿veis? He cogido este que es así grandecito y ya meto todo aquí dentro. Todo, 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 todo lo mismo en dosis de viaje. O sea, dosis pequeñitas de formato pequeño de todo, ¿vale? Porque no es necesario llevarnos aquí botes de champús enormes y demás. Entonces, os enseño un poquito lo que llevo. No he metido todo, ¿vale? Porque eso hay cosas que hasta última hora no las voy a meter. Pero os voy a enseñar un poquito lo que llevo. Entonces llevo, pues mirad, el líquido de las lentillas, ¿vale? ¿Qué más? El bote de las lentillas, es un caso de las que llevemos lentillas y gafas. Una cuchilla. Esto que es, bueno, es una... Mirad, son unas pinzas para las cejas que... Estas tienen luz, ¿vale? Nada, por si acaso. Es que cojo, a veces cojo cosas que pienso, no sé para qué las coges porque... Pero bueno, unas pinzas, luego un sobrecito de colutorio para la boca. Mirad, me he cogido ya... Bueno, esto lo tenía en casa de algún hotel que fuimos algún día y no lo utilicé. Y bueno, es un cepillo de dientes. Es un cepillo de dientes que va en este sobrecito y ya con la pastita de dientes aquí, ¿vale? Era muestra esta. Entonces pues he pensado, mira, así ya lo tengo aquí dentro y me olvido. Bueno, he cogido este para lavarme los dientes. ¿Qué más? He cogido, bueno, un poquito de algodones para desmaquillarme si me quiero maquillar. He cogido gel íntimo. Bueno, lo he puesto aquí en estos botecitos de eso, de viaje, de avión y tal. Pues los he metido aquí. Esto es gel íntimo. Que luego también para ducharnos y eso es mejor utilizar este tipo de gel para la zona íntima. ¿Qué más? He cogido, bueno, un desodorante. He cogido también unas toallitas de papel higiénico húmedo, ¿vale? Unas toallitas pequeñas desmaquillantes. Todo ya os digo, es formato súper pequeñito, ¿vale? Discos protectores para si damos pues eso, lactancia materna. Si damos el pecho, porque suele... Los primeros días dicen que tampoco sale mucho, pero bueno, por si acaso, siempre va bien llevarlos. Los primeros protectores. Luego también me recomendaron llevar crema Pure Land, que esta es una crema por si tienes algún problema a la hora de dar el pecho. O te sale, pues eso, para prevenir un poquito o incluso ya para, pues para curar, para regenerar y tal. Si te salen grietas o lo que sea, dicen que estaba muy bien. Luego, las otras cosas que no os enseño, porque ya es a última hora, es eso, meter... Pues quizá me pongo un poquito de maquillaje, pues si nos queremos ver un poquito mejor, ¿no? Rímel, pues un poquito de colorete, un poquito de bronceador, lo que sea. Eso ya a última hora. Mi crema facial, ¿no? Mi agua micelar para desmaquillarme. Bueno, mis cremitas y cosas que ahora utilizo, pues aún no las he guardado porque las guardaré a última hora. También, por ejemplo, el hilo dental, el peine, las gafas, todo esto, pues esto ya va a última hora. Porque son cosas que estoy utilizando ahora y no las puedo guardar. También eso, el champú o gel o lo que sea, también lo pongo en botecitos así pequeñitos. Que a veces en los hospitales también te dan, pero yo por si acaso los llevo. Y esto es lo que llevo en el neceser. Y luego, cosas así de última hora que me falta meter. Pues eso, la muda para salir del hospital, que ya os he comentado antes. Los cargadores del móvil y de la cámara. Algún libro si te quieres llevar por si quieres leer o estar... Pues si tienes algún momento para leer o para relajarte. Cascos de música para si queréis después escuchar música. También, por ejemplo, el cojín de lactancia. Si os lo queréis llevar para dar el momento de pecho y tal, os lo podéis llevar. Dinero, también muy importante para luego en el hospital si necesitáis para cualquier cosa. Todos estos son cosas de última hora que las tengo apuntadas, pero eso a última hora las cojo. Y luego ya por lo demás ya estaría, bueno, la muda de papá o de la pareja. Que también tiene que llevar una bolsita o algo con cuatro cosas así para cambiarse y asearse un poquito. Y nada más. Esto sería ya la maletita o la mochila de mamá. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que también os ayude para organizaros y para que tengáis una idea más o menos de lo que se puede llevar. Luego cada uno también se hace su mochila a su manera. Y nada, pues poco más. Ahora ya tengo todo listo. Ya que, bueno, en cualquier momento pues puede decir ya estoy aquí. Así que ya estoy tranquila ya porque tengo todo ya más o menos ya preparado. Y listo para darle la bienvenida a la ya. Así que muchísimas gracias por todo otra vez. Una vez más. Os dejo mi Instagram por aquí por si me queréis seguir. Que estoy más activa colgando cositas y demás. Y pues eso. Espero que paséis ya un buen fin de semana. Que ya queda poquito. Nada, un día ya estamos en fin de semana. Y pues os espero en el próximo vídeo. En jueves. Acordaros, ahora son los jueves a las 6. Aquí en mi canal. En el mundo de Drida. Un besazo para todos.